Más, más, más Roberto, mucho más Vamos a recibir al actor de película en esta entrevista de Más Roberto, el mayor El final Esa banda está puesta para tocar hoy, hay que llevarla hoy No, y después de esos cuartos que se le entregaron Tan como el disco de Francesca, ánimo, 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 tiene la vaina Mayor, una película que arrancó con uno de los mejores inicios del 2018 Cuéntame de este fenómeno, trabajo sucio, cuéntame de esta película Bueno, ya apenas, no tiene una semana en la calle Y el primer día del estreno, el 31 de agosto, vendimos 15 mil boletas O sea, rompió la expectativa Ya a partir de ahí pasa a ser una de las más taquilleras del 2018 En la cual todo el que la ha ido a ver al cine no ha tenido quejas Mi bien está reventado de mi participación en la película Todo el mundo hablando positivo, todo el mundo todavía quiere ir a verla Yo estoy esperando que pase una semana más Para llevarme unos cuantos mayoritas que no la han podido ver Cuestión de cuela, vacaciones y esas cosas Para llevarme a la que ellos la vean ¿Cuál fue tu personaje dentro de la película? Bueno, mi personaje dentro de la película se llama Tito Como todo el que la ha ido a ver Ya puede ver que yo soy el limpiador de piscina de la casa Ahí yo estoy con el elenco Estoy con todos mis compañeros O sea, nosotros somos los huepes de la casa La saída de una silvienta, dos silvientas El que limpia la piscina que vengo siendo yo Los choferes Y siempre nosotros nos reunimos en la cocina Hablar de lo que pasa Pero ¿qué sucede? Mientras nosotros estamos reunidos en la cocina Hay un televisor Nosotros vemos la noticia Vemos que el dueño de la casa Es un tigre que le gusta trabajar por la izquierda La señora no sabe porque siempre para bebiendo Y nosotros somos los empleados que estamos pendientes a todo Porque al final el sueldo que nosotros ganamos No nos da para salir de ahí ¿Entiendes? Entonces, todo el que no la ha visto Yo le suelto que vaya a verla Y el que la vio sabe que realmente Ha sido una de las películas que más ha llamado la atención Realmente En este último año En este último año, gracias a Dios Y no tiene una semana todavía No, no, comenzó el jueves O sea, el primer fin de semana lo cumple hoy O sea, que hoy todavía hay buena oportunidad para ir ¿Cómo fue el proceso para preparar el personaje? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te cocheó? Cuéntame un poquito del proceso de filmación Y de aprendizaje del personaje Bueno, que el... No, pero de verdad que sí Esa silla tiene algo Roberto puede faltar Roberto puede faltar Estoy bien de preguntas, ¿eh? Te fuiste profundo ahí Pero hay que responderte Hay que responderte Oye, mira Yo no tuve coach en la película Porque ya gracias a Dios Yo hubiera tenido un coach En lo que fue la película Puesto para mí Que fue Yamile Cheque Aquí ya yo más o menos sabía Los gestos que llevaba el personaje Yo lo adapté a mí Como ya yo más o menos me figuré Que yo estaba en el patio de mi casa Limpiando la piscina mía Interactuando Porque ella es verdad Que ya tú tienes experiencia también Sí, entonces Sí, entonces ya yo estaba Interactuando Ya la había practicado En su piscina de su casa Ya está Ajá Sí, pero entonces Este... La experiencia fue muy chula Porque yo trabajaba con... 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 Con Fran Peroso Con Pío Este... Con... O bandi Ey, dime de Nash El diablo, qué diablo Nash Está buena, de verdad Pregunta por Obandi Por Chedi, que pregunte No relajame, hombre Mayor, tenemos un panel de expertos Que nos van a acompañar Y la gente de las redes sociales Que entre a Arroba más Roberto 11 Arroba más Roberto 11 Ahí está también El hashtag Adelante, Gabi Vamos a comenzar con Gabi Creo que sales en... Como en una ropa interior Así como en un traje de bañito En un pantaloncillo Sí, como un espido, ¿verdad? Más o menos ¿Te sientes cómodo ahora Que vas a ser visto Como un símbolo sexual? Ey, ¿verdad? Pero ven acá Tú sabes que yo lo soy Ataún y eso Que esa película hace ya como... Como siete meses Ya yo tuve que ir al gym Porque a lo primero Cuando tiramos el trailer Mi hermano Fue una pela que me dieron Lo último Lo primero que me hicieron Fue que me hicieron Una portada de una revista Oíste, que el cuerpo Pero curándose conmigo Tú sabes los memes de Instagram Ya gracias a Dios Estamos en el gym Nos pusimos cortados Como los plátanos Pero tú eres de lo artista Que tradicionalmente No he tenido problemas Para encuerarse O sea, tú te quitas tu camisa Pero yo... Cuando comenzaste Te bañaste con un botellón de agua A mí no me cambia nada A mí no me cambia nada Yo sigo el mismo Cuando yo empecé en el 2012 Lo único es que ahora No tienes un par de pesitos más Y se mueve más heavy Y tú te sientes sexy Y tú te sientes que tú eres un hombre sexy Hasta los labios me muerdo Y de todo ¿Nagüero? Claro, los labios me muerdo En esa misma línea Del cine Tienen esa misma línea De exposición física Los hijos de Fefita Ya te perdonaron Muchachos De ese pleito Conchale que no quiero echarle agua Ya no tiene ceniza Cuando no le echar agua Y prende el calderón No, pero se agarra No, pero Fefita Fefita le dejó su rescado A su hija Porque ella sabe Que Fefita es una persona Que ya está en todo su cabale Y ella tiene Decisión propia En su carrera Tiene manejadores Que son los que le dicen Sí o no Los hijos no pueden meterse En su carrera Y ellos hablaron Entre familias Y la cosa se calmó Pero no creo que ella Debe sentir un rencor Hacia mí Porque Fefita Yo lo que hice fue Ponerla bien Más bien de lo que ella estaba Todo el mundo Todo el que estaba ahí Sabe Que el mayor clásico Grabó Y eso se fue viral El video se quedó en YouTube Sí, se quedó El final Mayor En la red Yo vi mucho Que Por un tema De tu crecimiento Como artista Tú habías dejado Un poco la loquera Luego sacaste una canción Donde fuiste el mayor Que todo el mundo Reconocía Realmente tú Tuviste Una pérdida De identidad Del mayor Que todo el mundo Conocía el loco Por venderte Que el artista De lo rico Que no sé qué Eso te sumó Te restó ¿Qué pasó? Oye lo que sucede Es que si yo te veo Todos los días Que tú viene al programa En camisa En camisa En camisa En camisa Y un día Yo te veo a tiempo Lo hecho Y yo voy a decir Maní Tú te ves heavy en camisa Porque ya tú me estás enseñando Que es la camisa Entonces Yo no puedo quedarme Estancado Es lo mismo Yo tengo que darle los colores Eso fue con el flow Malaguetón Los cabellos para arriba Todo el mundo Que le gustaba eso Yo me recorté Y me puse el rubio Todo el mundo Me cayó atrás Con el rubio Empezaron a hablar Pero todo el mundo Me cayó atrás Porque la evolución Eres tú Que tienes que darse Al público Tú no puedes esperar Ya me está cansando Fulano Que yo diga No, no Yo se la doy yo Los otros días Yo me puse el pelo por aquí Como William Levy Normal le di para allá Como 25 días Lo que tú quieras Y al otro día Te canto un dembow de nuevo Porque yo lo que Me desaparezco y vuelvo Mariachi Yo soy un tipo Estoy hasta nervioso Oh, ¿por qué? Wow Porque yo soy un tipo Que yo rompo mitos Yo rompo Yo cuando hablo Tú no viste Jennifer Lopez Voy para allá Por cierto El segundo mejor montado Del país Ejecutivamente Seré yo Y no canto dembow Vamos a respetarnos ya El diablo Ya está en aduana Ok Voy a llegar en los hoyos En un Cadillac Para la gente que hablaron El dinero de Jennifer Lopez Ya llegó a aduana Parte del dinero Mayor clásico República Dominicana Quiere que te pregunte esto Claro Porque veo como que Hay un mareo Alfa, el jefe del movimiento Tiene su concierto El día de hoy A esta hora Todavía No se te ha hecho El acercamiento Que yo pedí En Radio Nacional De que el Alfa Debió hacerlo públicamente Por eso quiero saber Si que ha pasado Después que Mariachi Dijo lo que dijo Vas, no vas Que va a pasar Sin mareo No, realmente Yo no voy Pero yo le deseo Todo lo mejor del mundo Maestro Porque es un evento Ya de la música urbana Y de verdad De corazón Dios está ahí Estamos al frente Pierde la música urbana Pero pueden ir a ver Y a disfrutar Y a gozar de un show Pero no es lo mismo Supongamos Pero aquí hay boleta Pero no sé Es que cúsame Que no, eso no es así Bebé A mí me han dicho Para la gente Me han acercado Me han mandado a decir Pero que no es No es la forma Y yo comprendo No es obligado Pero yo lo que tiro Toda la buena vibra De que todo el mundo Vaya a gozar Es el show Que disfruten La música urbana Y esa es la bajanería No, no, no ¿Qué respuesta? El avión Normal A todo el mundo Trae esos featuring Eso es crecimiento No, eso es crecimiento ¿Qué es lo que? Eso es crecimiento ¿Qué es lo de este? 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 Mayor Mayor Una colaboración con Rochi Cuéntame cómo Te acercas a Rochi El fenómeno ahora mismo Es Rochi Bueno, ese disco salió Antes de ayer Una locura Antes de ayer Una locura El disco se pegó El mismo día La misma noche Yo lo canté Solo La gente Yo creo que Yo no hice Porque en Belén En verdad Ese ha sido Uno de los temas Más rápido Que yo he pegado Me gusta el chanteo Del tema No di que Di que En tanto A que tú lo tires Tienes que mandar No, no, no Eso me ha pasado Como cuando yo tiré En aquel entonces Jevito, Choc Y me acuerda A cuando yo inicié Sabe que todo Nuevo talento Cuando uno va iniciando Siempre la gente Lo quiere ver Con altita de peso Y más Rochi Que yo soy uno De los primeros Artista grande Que viene a grabar Con él Dice la gente Wow, Rochi el mayor Hay que escucharlo Y cuando la gente Lo escuchó Y le dio positivo Lo espero Eso se pegó La misma noche Lo tiramos A las 6 de la tarde El viernes Y ya a las 10 de la noche Yo tenía fácilmente En el celular Del manager mío Y mío De gente que me Me taqueaba En Instagram Bien Yo tenía alrededor De 300 mensajes Y me tira él Porque lo mismo Que me taqueaban a mí Lo taqueaban a él Me tira él Mayor La vaina se fue a mirar Digo Tranquilo Que no ha pasado una hora Búscate tu cuarto Hay un romántico Es un apartamento Que queremos para ti Hay un romántico Antes de eso Que eso me encanta Personalmente Bueno Parte de lo que me decías Doctor Natra Cuando me hiciste Me hiciste la pregunta Que dijiste Que yo decía En una canción Que volví el mayor de antes Que mucha gente Me quiere ver Como en el 2015 Como en el 2012 Yo evolucioné En la canción Quiero hacértelo A veces Cuando las personas Te piden algo diferente El público Tú tienes que tener Tu cabeza bien puesta Y saber lo que tú vas a hacer Porque a veces Lo que tú estás haciendo No es que va a gustar Porque tú le tiras Sino que tú tienes que hacer Que guste Transmitírselo al público Hoy en día Quiero hacértelo Ha sido una de las canciones Si tú me pones A la una de Vamos a ponerlo así De J Balvin O de Maluma De la otra de ellos Y tú te pones a escuchar Quiero hacértelo Tú dices Que no es el mayor clásico Que está cantando ahí Es verdad Tiene la calidad que va Tú vas a YouTube A mi canal El mayor clásico Y tú ves el video Y ves la canción No, no De ese nivel No es una frescura suya Digo, ustedes me sacarán De la duda No la depuré Ponese al lado De una canción de Balvin No es una frescura Porque yo no lo veo así Oye, lo que pasa ¿Tú sabes por qué no es una frescura? Yo estoy primero que ellos Que ellos se fueron primero que ellos Es otra cosa Pero yo estoy primero que ellos Y hay que entenderlos Yo estoy primero que ellos Que Babón Y que los tigres Y hay que entenderlos Y por eso su respeto se le ha dado Y yo son los tigres Que ellos vienen aquí Y yo compro su boleto Y voy a los conciertos normal Yo la depuré La canción está buena, Boli La depuré Yo no puedo minimizarme yo Yo tengo que ponerme en mi lugar Y dije la verdad Tu look está Tu talante Tú estás 2019 Viene un álbum De 20 nacional Viene un álbum Un solo movimiento Usted va a salir En un solo movimiento Usted Se le invitó Mira, realmente Usted rebotó Realmente no me invitó Pero yo creí que Yo Él me iba a invitar Tú sabes Como se debe Pero no sé Pasó algo ahí Entre él y yo Que él no me habla Si él me invita No tengo problema Si él me invita Si él me invita Yo le mando Digo, toma Monta eso ahí Porque yo estoy Para aportar al género Por eso dije A todo el mundo Que vaya a ver Concierto de Alfa Yo estoy para aportar al género Sí El álbum Un solo movimiento Es para aportar al género Yo estoy ahí Tranquilo, normal Doctor Doctor Tú que eres amigo de Santiago Yo lo estoy llamando ¿Por qué? ¿Por qué no han llamado? ¿Dónde llamó? ¿Por qué tú te ríes? ¿Tú no eres amigo de Santiago? Yo Son personas Perdón Bueno, alguien que hable Tú hablas con Santiago Yo lo estoy llamando ¿Por qué no han llamado Al mayor todavía Por un solo movimiento? Que el álbum El álbum del año No, porque yo lo que sucede Y ya tenemos fecha de salida Ahí falta Tito y el bambino Y tú nomás que faltan Por montar una voz Por montar Tito y el bambino Tiene que montar al mayor Obligado No, porque eso no es así Que sí, por mayor Espérate Escúchame Mariachi Yo no me manejo así Tú lo sabes Mariachi Yo no me manejo así No eres obligado No, pero por el bien del movimiento Ah, ahora tú estás hablando Pero yo no trabajo obligado Manito Yo trabajo tranquilo Sin presión Y gracias a Dios Tengo 145 canciones mías Mayor Dale En 7 años ¿Sabes que tienes? Tiene una... Métale número Claro, manito Mayor Vámonos al plano internacional Que es donde queremos verte Vamos a esto Vamos a esto, claro ¿Qué tú hiciste con la señora Que te llamaba por la bulla? Que te llamaba la policía Es el plano internacional No, no, el plano internacional No, no, explícame Espérate Te llamaba Hay una señora Te llamaba en Alcoba A cinco esquinas del mayor Y le llama Alcoba Porque donde el mayor Hace embullo Hay una cosa que bota humo Dice ella Oye lo que sucede Es que yo soy una persona feliz Y todos mis amistades Que van a mi casa Mi equipo de trabajo Van a compartir conmigo Tiene que invitar A veces todo el que va A mi casa Lamentablemente Mi marcasina Lo coge Son cuatro vehículos Se parquean afuera Todos mis vecinos Son mis amigos Lo que pasa Es que hay una Que no vive al frente Vive como al tres frente Del mío Para allá Ni lo del lado Ni esto Ni lo de aquí Ni lo de aquí Ni lo de aquí Ni lo de atrás Es ella la que vive allá Pero que a veces Uno tiene que aliviar Que por donde uno vive Hay gente que no No soportan quizá La presión de que coño El mayor ¿Me entiendes? Pero tranquilo Ella es mi amiga Y por ahí viene mi cumpleaños El 7 de octubre Y se va a celebrar Invítala Tú tienes pensado No pero claro Porque ella es mi vecina Sobre todas las cosas Invítala a nosotros también Tienes pensado tú En algún momento Hacer un álbum tuyo El mayor Como está de moda Subirlo a la plataforma digital O tú vas a seguir Sencillo por sencillo No porque Uno tiene que ir al compás De la música La música es moderna Tú tienes que modernizarte Fruto de eso Te decía Que tire quiebra certero Porque él trae tendencia Ahora mismo Él trae internacional Ahora gente también El dembow se está volviendo Donde es Pues ya vemos J Balvin Ya vemos A los tigres Porque yo estoy viendo Los tigres altos Que están allá arriba A ellos que quede Atraco los ritmos A ellos que quede atrás Yo vi que Maluma Tiro Así en mi vida Mara mía Es un dembow Manito Lo que pasa es que ellos Tienen la velocidad Un 110 Un 85 Un 95 Por ahí Entonces Si ellos le están dando Por ahí Por ahí que hay que darle Todo lo que es evolución Yo tengo que estar ahí Porque yo soy artista Y no puedo quedarme atrás Manito Última de Thor Última Yo tengo aquí Unas declaraciones De Anonymous Y quiero ¿Puedo poner el audio? Sí, sí, sí Y luego que se escuche el audio ¿Quién? Anonymous ¿Cuál es? El artista Boricua Sí, sí, sí Y que luego tú me des la opinión Sobre esto Está bien, perfecto Mira, ve ahí 30 segundos Sabido Llevar la hipocresía A otro nivel ¿Sí me entiendes? Y por eso tenemos Un poquito más de éxito Que a lo mejor En otros lugares Exacto Por ejemplo En Santo Domingo Está bien marcado Que yo espero que se rompa Porque yo amo a los dominicanos Y son míos Está bien marcado El no ayudarse Y el de tirarse Cantante Y yo pienso Que por eso a lo mejor El género dominicano No ha llegado A donde está llegando Por ejemplo Ahora mismo El alfa Por colaborar Con gente como nosotros Ajá Si a lo mejor Los dominicanos Se enfocaran En ayudarse entre sí El género dominicano Fuera algo Ridículo O sea De pegado De pegado De pegado De tanta cosa Que él dijo Que tú quieres realmente Que yo ¿Qué es? La verdad Aquí lo ha dado La verdad ¿Qué es tu opina De lo que él dijo? Es que él dijo Mucha cosa Él dijo mucha cosa Porque parte de lo que Él dijo Ahí ustedes lo están Contradiciendo Ustedes están hablando De que de la tira Eres fulano y fulano Y me mencionan un nombre Dígame entonces ¿Qué es que ustedes? No, no, no Me explico Déjame explicar Ah, productor No estoy entendiendo No, verdad No, no Espérate, espérate Porque él lo que puso Fue un ejemplo Para generalizar Él lo que trata de decir Es que los boricuas Han llevado La hipocresía A otro nivel Que aún llevándose mal Colaboran Aún llevándose mal Aunque ellos Se odien entre dos Colaboran Porque saben que le va a sumar No pasa con los artistas urbanos Mira, la pregunta Esa pregunta Me la he hecho ya En este mediator De la película Trabajo sucio Que gracias a Dios Ha sido una de las más exitosas De este 2018 ¿Cómo termina con eso? De este 2018 En la entrevista En toda O sea En el mediator entero He hecho como Alrededor de No, no, no De 13 años 13 entrevistas Más o menos Me han preguntado Los mismos Señores Somos como 100 artistas En 100 artistas Yo no lo puedo cambiar Yo no tengo Entro en su cabeza Yo no soy Dios Para manejarlo a todos Ni sus manejadores Ellos tienen que saber Lo que ellos hacen Y yo sé lo que yo hago de mí Muy bien Por último Parece mayor Vamos a invitar a la gente Vamos a invitar a la gente A que vean Trabajo sucio En todo En todos los cines El mejor arranque del año Ya salió 30 de agosto En todos los cines Trabajo sucio El mayor clásico Esperen más películas Mi público Que me espera con canciones Vengo con varios mambo Y vengo con varios colores Y que ve Le voy a decir algo Ya pueden beber la tranza Con Roch Voy a dividir dos cosas Estoy haciendo dos cosas a la vez Trabajando con un batón Para tener una nueva faceta Porque yo con un batón Puedo actuar Tú vas a seguir Vas a seguir Hay más películas Pero claro papi Ya tengo dos más por ahí Tranquilo Llévate de Milka La que canta Dembow Óyeme Yo viejo Con un batón Yo puedo actuar Pero viejo con un batón No puedo cantar Ya ¿Me entendiste lo que es? Sí, me entendiste Estamos trabajando Lo voy al final El dominicano que se va Regresa Y yo vivo aquí ¿Me entendiste? Gracias al mayor Por estar con nosotros En breve Seguimos con más Tema Roberto ¡Gracias!